Música Nos está gustando mucho porque es una planta compacta, entre nudos cortos, un buen set de fruta lógico y destaca algo lo que nos explican los ingenieros aquí que nos están demostrando, nos explican pues las resistencias, las tolerancias que traen a los problemas fuertes que tenemos de bacteriosis y eso es un gran atractivo para nosotros como agricultores, luchar contra la bacteria es lo que nos trae pero súper preocupados como siempre. Dante es una variedad de tamaños extra grande de precocidad, tiene una planta vigorosa que puede hacer un buen rendimiento concentrado pero que también puede seguir dando frutos arriba con buenas formas y buenos tamaños. Y su rango de adaptación es muy interesante también, en todas las zonas chileros principales en México donde se usan jalapeños, se han mostrado muy estables, si se puede decir. Y creo que esto es una característica que el mercado está buscando, entonces si agregamos esto que tienen un alto potencial de rendimiento, serían las tres características básicas de las variedades, tamaño de fruto, resistencia a bacteria y alto potencial de rendimiento. ¡Gracias!